Estos son los 7 jugadores que son el salto más potente en la historia de fútbol. Increíble, ese R7 nadie conoce a número 3. Número 7, Erling Haaland. El noruego saltó hasta 2.34 metros en uno de los goles más espectaculares que ha marcado en su carrera. Con una jugada acrobática y un remate totalmente fuera de lo común, el delantero del Manchester City demostró su gran potencia física en el golazo que le anotó al Copenhague en Champions League. Y que además tiene una fuerza en las piernas para destacar. Pero ojo gambeteros, apenas empezamos y por mucho es el salto menos impresionante de la lista. Número 6, Zlatan Ibrahimovic. Otro jugador que tenía una grandísima capacidad física y que también se caracterizaba por ser muy acrobático. En esa ocasión saltó hasta 2.53 metros para dar una asistencia con el Inter de Milán. Por lo que de por sí es un jugador sumamente alto midiendo 1.95 de estatura, era prácticamente imposible que el defensor pudiera ganarle en ese salto. Número 5, Víctor Ozymen. El golazo de chilena que marcó este crack del Galatasaray se hizo viral en redes sociales. El nigeriano saltó hasta 2.30 metros de altura. Pero ojo, no ha sido su salto más impresionante. Este lo dio en un partido con el Napoli en donde saltó hasta 2.58 metros. Por lo que ni el portero con sus manos pudo ganarle el balón por arriba. Simplemente impresionante. Número 4, Fikayo Tomori. Este salguero canadiense nacionalizado británico que juega en el AC Milan y que ha llegado hasta la selección de Inglaterra, anotó un gran gol contra la Juventus saltando hasta 2.61 metros. Por lo que no solo ocupa su potencia física para ser imponente en el juego aéreo defensivo, también lo aprovecha para anotar este tipo de golazos. Número 3, Bevis Mugavi. Un jugador que casi nadie conoce, pero nos regaló uno de los saltos más impresionantes en la historia del fútbol. Nacido en Inglaterra, pero representa a la selección nacional de Uganda, anotó este brutal golazo en contra del conjunto de El Condado de Ross, saltando hasta 2.62 metros. Antes de contarte sobre la brutalidad que es Cristiano Ronaldo, no te olvides de comentar y darle like a este video. Recuerda, Gambetero, que tu apoyo es vital para que Gambete exista. Tú eres lo más importante para nosotros y seguimos atentos a tus comentarios para seguir creando el contenido que más te gusta y que más te mereces. Número 2, Yusuf N. Siri. Este crack hizo el segundo salto más alto registrado en el fútbol, precisamente contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Yusuf saltó hasta 2.78 metros en este golazo, por lo que el guardameta ni saltando con las manos para arriba, pudo ganarle el juego aéreo. Algo simplemente que no se ve todos los días, la verdad. Número 1, Cristiano Ronaldo. Lo de este hombre simplemente no tiene sentido. Tiene hasta 4 de los 10 saltos más altos registrados en la historia del fútbol. Saltó 2.44 metros en su golazo contra los Azul en la temporada 11-12, 2.47 metros en su gol contra el Torino, hasta 2.56 metros en su mítico cabezazo en contra de la Sampdoria, un gol que muchos recuerdan como el mejor salto de Cristiano Ronaldo. Pero no, señores. Tuvo un salto aún más alto. Y se lo notó al mismísimo Manchester United, con un espectacular cabezazo en la Champions del 2013. Hasta 2.93 metros saltó el comandante en esa ocasión. Casi 3 metros. Una maldita locura.